Tenemos palabras, ¿tienen ganas? A ver, a ver, a ver, a ver, ya vieron, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Se le digo, ¿cómo tenemos palabras? ¿Te gusta lo que está? Decimos, sí, a ver, vamos a ser sinceros, estamos listos, pero no queremos tampoco, está mucho tiempo en el lugar. ¿No? Ahora que está libre, ¿no? ¿Te acuerdas que tú encontrán que hacía calor, que ahora hacía ruido? Terminaba rápido y ríe, ¿no? ¿Qué pasa cuando te dije a pagar algo? Va, se llena, se acuerda y dice, dirás, interés mucho por el lugar. Es lo que tengo que esperar. Ayer tenía que llevar a montar a mis hijos en el lugar y no, que no haya gente y ya en cada momento había pocas que decir. Pero no nos gusta esperar. ¿A quién le gusta esperar? No nos gusta esperar, más en el tiempo de ahora, donde las cosas son ya, caen más rápido, ya, ya. No hay que esperar para conseguirla, es un microondas, se calienta rápido. A mí se me sorprendió el delay, con el milenio. Me decía, digamos, soy como pequeño, y yo antes de hacer el delay, me decía, cuando llegué estaba batiendo, ¿qué es eso? ¿Esa es una crema? No, el puré, el puré, mirá. El puré es un polvo. Ya, todo lo que, todo ya. Un llamado por teléfono, te trae el medio que es. Y si no viene, entonces ya lo viene, no venís, ¿qué pasa? ¿Por qué está faltando? No nos gusta esperar. En las naciones pasó algo, fui a un lugar y entré, vendían el pagar. Y le digo, ¿cuánto cambia? ¿Ven qué ahora? Y yo salí a preguntar para, si vamos, vamos a encargar y borramos. Y cuando volví, la señora estaba hablando de mí, dice, le decía, mire un muchacho, eléjeme, ¿por qué se puede? ¿No quiere esperar? Señora, soy yo. Le digo, ¿eh? Y yo se reía, me hizo una rebaja. La rebaja, la rebaja, la rebaja. Nosotros, yo vi en el centro de la zona, que cuando la esperé, fui, y le dije, le dijeron, la esperé, me dio la veinte quince, un parón, abro un cantaje más. Se las devolví, y me dieron tres palabras, así que, a mí quince, por veinte pesos menos, y algunas quemaditas. Pero la idea es, que a mí me gusta esperar, que estuvimos viendo el tiempo de la gente, el libro, un libro donde, el Señor ha dado un mensaje tremendo, domingo tras domingo, donde estuvimos exhortados, distintas áreas de nuestra vida. ¿No? Pero llega el final de Ajeo. Llega el final de Ajeo, donde comenzamos a leer el libro de Ajeo, y le digo, es como que esto no me habla a mí. Está hablando al pueblo de Israel. Está hablando cosas que van a pasar en el milenio, mucho tiempo más. Y vos que estás a leer, a leer, a leer, y digo, ¿cómo hacemos? ¿Qué sacamos de esto? Porque esto no es para nuestro tiempo, son promesas, específicamente también para Israel. No era para nosotros. ¿Qué hacemos? Pero cuando comenzás a leer, y a entender el libro de Ajeo, el mensaje, decís, esto es lo que quiero hacer. Y digo, vamos a ver si esperamos las promesas del Señor. Esperamos las promesas del Señor. Terminamos el libro de Ajeo, y el Señor le va a dar unas promesas, unas promesas para más adelante. Pero vamos a recordar un poquito, ¿no? El Señor le va a dar el puro de Ajeo, o por medio de Ajeo le dice, Mediten en su camino, en capítulo uno, es hora y tiempo de estar en sus casas, y por tanto, uno se ponen por atrás, y ellos se ponen en orden las prioridades. Ellos habían venido de cautiverio, tenían que construir el templo, y se estaban dedicando a otras cosas. Entonces, Dios le va a dar por medio de Ajeo, y le dice, vea, ¿qué hizo de estar por acá en su casa? No es el templo. Después va a venir más adelante, y quiere poner en orden el servicio. Él dice, ¿qué están haciendo? ¿Su motivación es correcta? ¿Cómo están haciendo las cosas? ¿Cómo están sirviendo? Y Dios quería empezar a ordenar el pueblo, las prioridades, su plan, su proyecto. Y terminó el capítulo, la semana pasada de Evo, que terminaba diciendo que si ustedes hacen esto, yo los voy a bendecir, decía. Dios quería bendecir su pueblo, para comenzar a bendecir. Tenía que poner en orden el templo, su vida, el servicio. Y recién ahí iba a comenzar a decirle, yo voy a hacer tal cosa. Pero Dios quería, no solo bendecirlo individualmente, ¿por qué? Porque ellos se acuerdan que trabajaban allá muchas cosas, y como que Dios había cerrado, dice, las puertas, no, 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 no han sido bendecidos. Pero Dios quería bendecir a Israel, a su pueblo, aquel pueblo que había estado 70 años en cautiverio. ¿Y por qué han estado, por qué han sido llevados en cautiverio? Esto es porque, le le ocurre, ¿no? ¿Qué hiciste mal? Cuando decimos a nuestros hijos, aprendíamos el sábado, yo le dije, ¿qué hiciste mal? Entonces, Dios le dice, ¿qué hiciste mal de Israel? Y nadie le dice, lo que hizo decir, fue detrás de otros dioses. ¿Y si fueron en cautiverio, porque Dios fue malo? ¡No! ¿Hace unos 70 años en otro lugar, porque no le voy a dar pared al pueblo? ¡No! Habían desobedecido. Ellos habían desobedecido. Ellos habían buscado otras cosas. Y se fueron. Y comienzan a volver, cuando se lo va a haber, con un proyecto, con un plan. Me dijiste que era el templo, lo importante que era el templo, lo aprendimos. Y se trataron otras cosas. Entonces, cuando Dios comenzó a poner en orden todas las cosas, poner en orden tu vida, poner en orden tu corazón, que yo tenía que pensar a lo que hiciste. ¿Qué decimos? Pero bueno, dice, esperando las promesas de Dios. Y ahí en la Geo, ¿qué nos...? Está el versículo ahí. Vamos a ver el versículo 20, no 20, 23. Vamos a leer, después vamos a leer versículo por versículo, ¿no? ¿No? Pero cuando le das cosas, y le dice, ¿qué tiene que ver conmigo esto? No tiene nada que ver. A ver, yo acá, no tengo parte. Esto no es para mí. Esta porción de la Biblia, la voy a pasar, porque no es para mí. Usted va a saber que hay cosas, muchas cosas prácticas, que vamos a sacar, en esta mañana. Y dice la palabra de Dios, vino por segunda vez, palabra de Jehová a Ajeo, a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el tono de los reinos, y destruiré la tierra, la fuerza de los reinos, de las naciones. Trastornaré los carros, y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos, y sus pinetes, y cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, óseo a Babel, hijo de Saratiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te cogí, dice Jehová, de los ejércitos. Oramos, Padre Celestial, estamos agradecidos con tu amor para con nosotros, y en esta mañana, Señor, a la misma palabra, queremos oír tu voz. Amén. Amén, Señor, en nuestro corazón, que podamos salir diferente en esta mañana. Te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí le íbamos, y cuando le íbamos, qué tiene Dios conmigo, y veíamos, es plan que nos prometa de Dios. Dios le iba a bendecir, Dios estaba interesado a bendecir el pueblo de Dios. Ya era hora de comenzar a bendecir. Ahora, Dios ya terminaba diciendo, ¿se acuerdan en el capítulo anterior? Que Él iba a comenzar a bendecir, se hacían distintas cosas. Pero tenemos que entender, que era una profecía para el pueblo, y para ese tiempo también. Lo que Dios quería hacer, bendecir al pueblo de Dios, luego de que pongan en orden sus cosas. ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? ¿Ahí? Ahí está. Pero antes, Dios va a hablar a un personaje acá, en estos versículos, que dice, ¿qué era Solomabel? Yo tampoco sabemos quién era Solomabel. Estuvieron un poquito detrás de todo este tiempo. Pero Solomabel, fue el gobernador de Israel, fue enviado por Sil, por Sil, dice, en Persa, para reconstruir Jerusalén. Él pertenecía directamente a la casa de David. Era un príncipe de Judá, con derecho al trono de Israel. Un ascendente directo de Cristo. ¿Por qué es importante esto? No vamos a ir ya a las cosas prácticas para nosotros. Durante esos 30 años que tuvieron, Dios le había prometido a David, que siempre iba a haber un descendente de él, en el trono. Pero al abuelo de Solomabel, ya antes que se vayan en cautiverio, ya fue así. Dios le dio una maldición, que ellos no iban a estar. Al abuelo y el padre de Solomabel. Fueron que estuvieron en cautiverio. Pero con Solomabel, iba a volver esa promesa que Dios tenía para el pueblo. ¿Cuál era? Que iba a ver que Dios, que la descendencia de David iba a tener siempre un rey. Y por esa descendencia, iba a venir el Mesías. Que ellos esperaban. Necesitaban un rey, un libertador. Yo conocía estas cosas. Entonces, con Solomabel volviendo, con el templo en orden, Dios iba a comenzar a decirle, y a partir de ahora, comienza otra vez ese pacto que tenía Dios con el pueblo de David. Su pueblo. Que iba a tener siempre, por la descendencia de David, un rey. Y a través de esa descendencia, iba a venir el Mesías. Entonces, Dios tenía que restaurar todas esas cosas. No iba a haber el Mesías, no estaba con el linaje de David, no estaba con el rey. No iba a haber eso. Por eso quería que pongan en orden su vida, el servicio, el templo, para comenzar a restaurar todo lo que Dios mismo había dicho ellos. Las promesas que tenían con ellos. Ellos conocían esas promesas. Pero también se habían olvidado. Recuerden que Israel estaba en cautiverio 70 años y tenían en mente otras cosas. Había nueva generación. Antes se transmitía, dice la palabra de Dios, se transmitía la fe de generación en generación, así, leyendo de uno al otro. Estuvieron en cautiverio, le cambiaron a muchos la religión, la forma en que hablaban. Ese es el contexto de ese pueblo que volvió. Entonces, Dios quería volver a sus promesas. Sorobabel es importantísimo. Importantísimo. Ahora, cuando habla a Sorobabel, si bien le habla parte a él, pero está hablando al linaje de Sorobabel. Cuando habla del siervo escogido, ahora vamos a hablar del siervo de Dios, el que iba a estar en el trono. Y comienza a ver todo, una profecía milenial, ya en el trono cuando, con Cristo reinan. Ya ves, vamos a ver. Por eso, todo lo que ocurre en este versículo, no ocurrió en el antiguo de sermesto, ni en el nuevo. Entonces, esa es una profecía para más adelante. Y vamos a pasarlo más. Si pasa esto, ahí está. Y entramos en la promesa de Dios. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Qué iba a hacer Dios con ello? A ver si alguien lo puede leer fuerte. Dice, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré las fuerzas de los reinos, de las naciones, y trastornaré los carros de los que en ellos suben. Y no hay nada más por los caballos, y sus pinetes, y va a estar por la espada de su hermano. La energía dice que va a los ejércitos, que los maré, y luego lo va a ver con Zaratiel. Si a los míos dice que va, que los dios no van a ser carros, y los dios no van a ser carros, y los dios no van a ser carros. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurre esto? No ocurrió todavía. Dios lo tenía para más adelante. Lo tiene para más adelante. Es una profecía que Dios iba a hacer. Lo habla de Isaías, y está en Apocalipsis también así. Entonces, ¿qué es lo que quería Dios hacer con el pueblo de Israel? Entonces, ¿qué es lo que Dios quería decirle al pueblo de Israel con él? ¿Qué es lo que está diciendo Dios a Israel? Tres cosas vamos a ver en esta mañana, en cuanto a lo que Dios quería decir a través de estas palabras. Y lo que las promesas de Dios tienen que traer a nuestra vida. Primero dice... Lo primero está... Esto es un consuelo. O sea, Dios mismo le está prometiendo que un día Él pondrá todas las cosas en su lugar. A este pueblo, está habiendo desordenado, a través de la profecía, Dios le iba a decir, yo voy a poner en orden las cosas. Era el pueblo que necesitaba que estén en orden las cosas. El Mesías, para que en el linaje venga el Rey prometido. Eso está diciendo Dios. Es un consuelo. Ahora, ¿qué estoy viendo con nuestra vida, no? Que muchas veces nosotros también encontramos desequilados o desorientados en nuestra vida. Y vamos a las palabras de Dios, buscando las promesas de Dios. ¿Y qué tiene que traer las palabras de Dios? Consuelo. 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 Consuelo, ¿por qué? Porque Dios es el que lo dice. Y no lo miente. Si Él lo promete, Él lo va a hacer. Ahora, ¿cuándo va a hacer? En el tiempo que Él quiera. Pero consuelo. Esperar. Ahora, ¿se acuerdan que estamos hablando de que tengo que aprender a esperar? Esperar. Esperar las promesas de Dios. Esperar y confiar en la Palabra de Dios. Pero en este mundo, donde queremos, ya, 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 tengo que tomar la decisión, no importa, la tomo rápido, la consulto, voy a cambiar de trabajo, hago otros planes, voy a comprar esto. Y después tome para las consecuencias. Ahora, qué importante es esperar las promesas de Dios. Porque ellas lo traen a consuelo. Consuelo cuando están los acentados. Cuando nos vemos, una luz hacia adelante, y abrimos la Palabra de Dios, y dice, mi Dios te habla. Yo me puedo aferrar a esas promesas. Porque Él dice, no he visto justo caído. Y si estás caído, usted te va a levantar. Esas son las promesas de Dios. No tenemos que conocer las promesas de Dios. Es muy importante eso, conocer la Palabra de Dios, para conocer sus promesas. Dice, segundo, Él no debió llamarlo, llenarnos de ánimo, ya que por muchos siglos habrían escuchado que llegaría un tiempo donde Dios intervendía e Israel prometía su gloria. Esa es una historia. Ellos sabían, conocían que iba a venir alguien. Y cuando Dios devuelve a dar la Palabra, que después, Él las encarga de empezar a hacer todo este tiempo de la Palabra de Dios. Pero cuando Dios devuelve a dar la Palabra al pueblo, Él vino sanando al pueblo, las promesas murieron. Él tiene que dar que ánimo. Y no hace eso, la Palabra de Dios se metió a vida. No te da ánimo. No te da solo un consuelo. No da ánimo la Palabra de Dios. No te da ánimo la Palabra de Dios. Estás angustiado. No da una orientación. No da dirección. No da muchas cosas la Palabra de Dios. Pero también produce ánimo en nuestra vida. Porque cuando yo hablo de la Palabra de Dios, esto es la Palabra de Dios. No es Miguel, Orton, o algún líder de Iván. No es la Palabra de Dios. ¿Quién me habla a mí? Un ánimo. Ánimo para muchas cosas. Vino ahí en la máquina. Pum, apretó. Salió la banana. Me quedé en el mono. Apretó. Otra banana. Después ya después la tinte. Sí, fue el ancho. Se cayeron ahí las bananas. Después no salieron. Pero no quiso esperar. Después no quiso esperar. Y él hace un paréntesis, para poder mirar un poquito. Cuando... ¿Qué pasa cuando no sabemos esperar la función por Dios? Pasa lo que pasó al mono. La volteamos. Y perdemos la restricción de Dios. Eso pasa. Ahora, la Biblia tiene muchas personas que Dios, que han cometido como nosotros lo cometemos. Pero ellos quedaron escarchados de cierta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios quería que aprendamos de ellos. Y podemos pensar rápidamente que estás en la rama. Y de todas las primeras. Ustedes están dando promesas que ahora tiene un hijo. Está bien, y es grande. Hay que entenderlo acá, digamos, ¿no? Bueno, pero vamos a ayudar a... Vamos a ayudar a Isabel. Y mire, su esposa le trae el asevo. Si él no hace mucho ojo, ¿no? Abraham, que es impresoso. Ah, está con el asevo también. Tiene un hijo. Famoso hijo Ismael. Pero no era nuestra promesa Alguien había que esperar No era lo que Dios le había dicho Él quiso ayudar a Dios ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿A que hoy en día se pagan esas consecuencias? Dicen que de Ismael Sale el vinaje de los árabes Y a la verdad El pueblo judío Y una guerra Y todos sabemos en estos tiempos Lo que pasa Por un momento que no esperó En la promesa de Dios Después prendió el plan a hablar Porque cuando tuvo que sacrificar a Isaac Ya sabía que Dios iba a estar ahí Pero en principio se apuró No esperó Ahora ¿No nos pasa eso en nuestra vida? ¿No nos pasa que Tenemos que esperar los tiempos de Dios Tenemos que confiar Y por ahí queremos ayudar a Dios con algo Vemos que el tiempo está ayudando A Dios A la voluntad de Dios Hay que ayudarla ¿No? Y bueno No sé capaz Los jóvenes Yo le voy a ayudar Yo le mando un mensajito Que sí me trajero mucho ¿No? Le ayudo No hay que esperar En mi voz En nuestro trabajo Cuántas veces tomamos decisiones Que Dios No nos pide que toquemos la decisión Así me nos pide El trabajo Y así en muchos Otras decisiones Y nos metemos en el lío Porque no sabemos esperar Esperar Es que no es Saúl fue una persona También Saúl le dice Esperá que yo voy a ir Y estaba ahí el pueblo de Israel Y se empezaba a desertar Dice el pueblo de Israel En un combate con los filisteos Y Saúl era el líder Y Saúl Estaba ahí esperando Y le daba a ir a ir a la iglesia Dice Agarró Mantuvo un corte Y no lo captó Eso no era leer Eso lo tienen que hacer Los azarantes Cuando llega Samuel Dice ¿Qué hiciste? No cambie El azarado Le dice ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me esperaste? Porque yo no venía De eso Como vi que no venía El pueblo desertaba Como vemos que Dios No lo bendice Que se nos va a ir a consumir la vida ¿No? El auto Algo que teníamos que comprar Y bueno Vamos a ver eso Y después Pagamos las consecuencias Después pagamos las consecuencias Nosotros como hombres Tomamos las decisiones Muchas veces nos equivocamos Y las pagan todas las familias Pero Dios quería que el pueblo Él aprendiese De su desolvencia También Y cuando nos apuramos Perdemos la prisión de Dios Se pierde Ahora Dios es un Dios En ese incórdio Que restaura Restaura hogares Restaura patrimonio Restaura muchas cosas Corazones Pero esas decisiones Que vamos a tener que acarrear Bueno Por un tiempo Las tenemos que aprender Corregir Y aprender a esperarme a Dios Y aprender a esperarme a Dios Ahora Que difícil ¿No? ¿Qué hace? Ahora ¿Cómo fue Samo? ¿Cómo fue David? Entonces También tenía 17 años Ahí cuando fue ungido Por Samoel Era un jovencito Y fue Y mataron Después entra Al ejército Y como Veía que la mano de Dios Estaba sobre él ¿Por qué? Porque ya iba a las batallas Y cuando volvía El pueblo decía ¡Eh! David Saúl mató a mí David David Y David Sabía que era ungido Ahora voy a ver Ahora voy a hacer un conflicto A ver Un par de hijos Generales Voy a sacar a Saúl ¿No? Seguido esperando Es más Pues sin el consejo De Coratán El hijo de Saúl Andaste con mi papá Que tiene envidia Se le quiere matar Se fue Huyó Tuvo dos oportunidades Para matarlo Y dice Dios te ha entregado En mi mano Le decía Pero yo no voy a tocar El ungido de Dios Esperó el tiempo Las malas decisiones De David De Saúl Acabaron con su reino Pero Dios tenía Aún un ungido Nuevamente Y tenía un corazón Un hombre Con lo forma de su corazón Que supo esperar todo Que supo esperar Él decía Con toda mi alma Está batida Pero yo esperaré Que va a decir Los salvos Cuando empiezas a ver El salvo Es que iría a esperar Esperar que Dios te bendiga Esperar que Dios te levante No quería hacerlo No daba los pasos Ahora, ¿cómo podemos Aprender lo siguiente? Si nosotros Tendrán que Escribir nuestras vidas Para que aprendan De otros Muchos errores También capaz De ser inscritos Estos hombres Se equivocaron Pero yo quería También Que nosotros Podamos tenerlo Para aprender Lo bueno Y lo mal Tenemos que aprender La vida cristiana Es constante Caminar Y aprender El día que dejamos Aprender Dejarse de la señal Eso es muy importante De esta vida Debemos Esperar A Dios Qué difícil, ¿no? Yo sé que es difícil Porque si no podemos Esperar En la fila En el supermercado ¿Cómo voy a esperar Las promesas? Yo que necesito ¿Cómo voy a decir? Si no tengo paciencia Para hacer una cola ¿Tienes paciencia Esperar el tiempo De Dios Esperar en otras cosas? Es como que No mal Con el carácter, ¿no? Paciencia Pero es porque Esperar ¿No es que Me quedo sentado Esperando que Dios No, yo tengo que Actuar Encaminando en la vida Ah, yo estoy esperando Que venga La pareja ideal Que Dios me llame Hoy trabajo Ahí El ministerio Bueno, yo tengo que Caminar Pero esperar No es una promesa De Dios Dios no viene Dios tiene algo Preparado para nosotros Lo tiene Hay que descubrirlo Dice que Tiene buenas Nos agotó Para que caminemos En buenas No hombros Que le ha preparado La antemana Dice ese sí Entonces las cosas Buenas que están Pasando en la vida No son porque Ah, mirá que suerte Que no Es porque Ya, tenía La antemana No preparada Y cuando No empiezan a ir A veces más En la vida Es porque Tenemos que Márbar Estamos desobedeciendo De algo Estamos Haciendo un mal Y ahí nos Trabaja Con nuestra vida Para que Volvamos A obedecerle Y a buscar Su bendición Y así fue El pueblo de Israel Enajeo Se queda Entraño Que lo tiene Dice Nos trajo Restar el tiempo Restar en su vida Y yo los quiero Bendecir Como pueblo Y eso Lo dice A nosotros Dios Yo los quiero Bendecir Dice Espiritualmente Y también Habla de cosas No te harás Pero no quiere Bendecirnos Espiritualmente No Tenemos que Apropiarnos De esas cosas Porque si no Fue importante Las bendiciones Espirituales Mateo No estaría escrito Lo que dice Mateo Cuando dice Busca plenamente El reino Su justicia Y lo que más Se le ha añadido Ahora ¿En qué contexto Está diciendo eso? En un contexto Dice ¿Por qué Vamos a tomar De tus pies? Vamos a tomar Cada día Porque Es una característica Del hombre Vamos Vamos Andante Vamos Vamos Andamos A esperar Ahora Dios No nos va a llamar A llevar Ni a usted De los No Venir Te van a gastar Para llevar Peso Para que apretes A otro A otro Nuevo De otro país Pero si Hay cosas Que por nuestra Desobediencia Van a venir Repartiendo Que Dios Quiere Salazar En nuestra vida Y van Que volvamos Buscamos Buscamos Aprender Corregir Mirá Que aprendimos Borrón Con esta prueba Ya está Listo Seguido Por unos Tienes Vamos a A llevar A esas consecuencias Pero Ya como aprendimos No tenemos que volver A acometer La desobediencia A Dios Ahora Tercero Las cosas Que Dios Buscaba Era renovar Su fe Y su confianza En Él Al pueblo Siempre Póngase a pensar Que estaban En los dueños Y hay que volver A confiar En ese Dios Ese Dios Que le contaban Los antepasados El Dios Que le decía Que le habían Abierto Los males Las cosas grandes Que ellos No habían vivido Los habían contado ¿Pero qué le dieron En esa generación? Un cautiverio En el otro lado Un preso Una Que no había destruida Un diálogo Destruido Imagínate Esto A nadie Digo Papá Si yo no No hubiera Que hice esto Contando a un Dios Grande Que estaba con vos Y que hacía Que vos veías Que Dios Te merecía ¿Qué pasa? Pero yo La casa está destruida Virtualmente Muchas cosas Que no están Ni en la cara Yo no veo Dios acá adentro Que confíen En Dios Yo no veo eso Esa es la generación Vamos a tener Meses En ese tiempo Que tenía que volver A confiar En Dios Pero ya no Porque lo que tenía Contado Sino porque Lo tenía que Comenzar a vivir Cada uno Ahora Juan Fácilmente Dudamos Y dejamos Al Señor Cuando vemos Que las cosas No salen bien ¿Cómo está haciendo esto? Al un largo de los años Porque uno tendrá Más que otro En la iglesia No me dicen Te acordás De hecho una íntima Te acordás Que la íntima ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y las cosas Están bien En el trabajo En la familia En donde sea ¿Quién es un padre? En ese trabajo ¿Quién es un padre? Pero uno lo ve Y saca Y somos Y luego A dijeros Que no salió No te vende No, no te vende No 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 Seguiremos confiando En Dios Cuando Su promesa Tarde Antes Sin cumplirse Eso era para el pueblo No Era algo de milenial Imagínate ¿Quién seguiremos confiando En Dios? Sí ¿Vamos a decir El pueblo No debe hacer lo mismo? ¿Vamos a agradecer a Dios? Sí Vamos a agradecer Vamos Para adelante Que su sangre Venga a ser nosotros Vamos O sea, no somos tan diferentes No somos tan diferentes Ahora ¿Cuánto confiamos realmente en el Señor? ¿Cuántos? Pero todos, ¿eh? Confiamos realmente en el Señor ¿Cuántos nos dicen que confían 100% al Señor? Tal vez el primer problema ¿A dónde? No sé, no está bien ¿Ya cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Levanta su confianza Es así La vida es lo que nos pasa así Uno tiene más experiencia que otro Caminando en la vida cristiana, ¿no? Bueno, si vos no sabés lo que yo pasé, lo que pasé Pues permanece fiel Confía en el Señor A lo largo de otra bendición Y nos pasa, ¿no? Si pensamos un poco en el inoculio Cuando dicen Quiero probar un poco el mundo Y yo le dije Y aquí quería ir a un segundo Sabés lo que estoy diciendo No tiene ni idea No es el frío, no lo hago Aquel Aposo, aposo, yo quiero probar otra cosa Y muchas otras cosas, ¿no? No hay confianza en Dios Que estoy en confianza en Dios Que tengo que Que se finir ahí De viar, de entreviar Y de esa confianza Y de esa confianza Y de Dios que vive Pero no hay Su fe y su confianza en Dios Ahora, ¿qué pasó? Que estamos ¿Qué? Veintiséis ¿Cierto? Y dicen Señor, este año me haces Digo llorar todos los días Voy a hablar la Biblia Voy a hacer esto Y me haces ¿Cuánto? ¿Por qué? Esa confianza Y renovar Su apoyo Con el Señor Tiene que ser Fortunada Al largo de todo el año Porque en el año Van a venir Como las estaciones Ahora estamos en el verano Está lindo, ¿no? Y muchas veces Los oficiales No queremos vivir así Como las estaciones ¿Qué pasa? En el verano No, vamos a tener Pumis de calor No, el verano es lindo No llora Vamos a jugar al fútbol Hacen reuniones Van un montón A los grupos Van a las reuniones Van un montón Es el verano Los fueros del ano Vienen el tono ¿Qué pasa? Hay cambios No, no hay un paso Y después La historia viene En invierno Es frío No, no sonido No, ya de noche No, ya de noche No, ya de noche Y dicen En el verano Somos cuatro o cinco ¿Qué pasa en el verano? ¿En el verano no había montado? ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual? Notamos fuego En el verano Ahí En el freno No, no hay un sol Ni un verano no me pasa Después está la primavera ¿No? Qué lindo Es el primer amor Con el señor Como la mente Y así son las etapas También de la vida oficial Tenemos que Saber tanto de un encuentro ¿Están en el verano? Ahí A full Están los pectorales Como dicen encima No, a full Los valores Todavía no lo has hecho ¿Están en el verano? Estamos ahí En la vida espiritual Entusiasmados que ponemos Por favor Para servir al señor Después tenemos ¿Qué viene? ¿Se van hoy? El autónomo ¿Qué ahí viene el autónomo? Se va todo viene el glibis ¿No? ¿Están en los ojos En las manos Flígis ¿Fir? ¿Dónde está? ¿Están flígis? ¿Amén? ¿Es verdad? Sí, no va a ver El primer amor solamente Es un lindo no ofrecen. Nosotros nos metemos en la etapa, yo pasé por todas las etapas, me dan la vuelta. ¿En qué etapa estás? En tu vida ritual. A la tuya confianza y a la tuya confianza. Pero para cada etapa siempre tenemos que recordar que hay un Dios bondadoso, fiel y sincronioso, que es justo, sí, un perdonador. Entonces, si estoy frío, según yo sé que ya venía tu novela, aforzarte, confiar, vas a pasar ese dato. Y final, es el primer amor por el Señor, no lo pierdas. En el lugar, en ese espiritual, salí con todas tus fuerzas. Entonces, visualicemos, identifiquemos, entonces, ¿en qué etapa estás teniendo? El Señor quería renovar, lo estaba renovando. Y quizás, en el tiempo de renovar. ¿Vamos a tomar el Señor? Sí, Señor. Vamos adelante, yo quiero avanzar. Y en esas decisiones que tenemos que tomar, veíamos, ¿no? Bueno, si cada creyente, si el inscripcionismo, ¿no?, en el cristianismo, pondríamos, no solo etapas, ¿no? Nombre a la etapa de los creyentes, ¿no? Yo decía, ¿qué quiere decir con esto? Dicen, así como hay etapas en nuestra vida, este no es nombre que le podemos poner, dice, que nos ponemos nosotros mismos, como creyentes, ¿no? Y después, alguna vez no pueden escuchar, dice, ¿no? Que es el creyente, decimos el creyente, eh, jarabe. ¿Jarabe, sí? ¿Cuál es el creyente jarabe? ¿Qué pasa con un jarabe? ¿Con un jarabe qué dice jarabe? ¿Eh? Agítalo, ¿sabes? Agítese. Ah, el creyente hay que animarlo siempre. Dale, dale, dale. Cresente jarabe. Dale, dale, el creyente tiene esa cosa que tú y dale. Hay que estar animando a los siempre. Vamos. ¿Qué pasa con la maceta allá? La maceta está. No se la llevan ni la tarde. ¿Eh, está? ¿No está ese? Y yo llevo, siempre está, es tan. Es infaltable, ahí está. ¿No? Es el creyente de una maceta. El calame, la capitán, la maceta. Esto me río, ¿eh? Él le dice, la maceta, la abuela. ¿Qué pasa con la maceta, la abuela? Él está en la cómoda. ¿No? Dice que está en la cómoda. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Dice, la cómoda. Entonces, ya se convivir en situaciones. Ay, nosotros los que menos, ¿dónde estoy? ¿Qué es? ¿Cuál es ese sentido? Digo, a través de ayer, ¿no? Todo el pueblo lo sacudió, lo dice, examina en su vida, examina en su corazón, examina en su corazón. Yo los quiero bendecir. Entonces, es que antes, Dios los sacude. Dice, vamos, gente, Pablo, tengo mucha gente por acá. No, antes, ¿cómo se quiero bendecirte? Y si nos equivocamos, Dios nos va a levantar. Es usted, perdón, amor, nos podemos decir, sí, yo me equivoqué, yo me equivoqué, yo me equivoqué, yo me equivoqué. Esto, acá, ven, Cristo, vení, reconocer los flores. Nos ponemos a las manos de Dios y esperamos que Dios nos vuelva a levantar. Porque Dios nos cuida, nos quiere hacer eso. No quiere que no haya soy diciendo, soy un frío, yo soy un jarabe, me tiene que aquí está, soy un maceta, no más. Estoy en el invierno espiritual. Por eso, si tú pensas en esa parte, recordá que Dios tuviera oportunidades. Recordá así como Dios trabajó con el pueblo de Israel, que también se equivocó. La oportunidad, y quiere bendecir nuestra vida. Quiere bendecir nuestra vida espiritualmente y también anteriormente. Pero volvemos a él. Señor, yo me vuelvo de corazón. Hice cosas malas, me equivoqué. ¿Sabes que me equivoqué? Y con ese corazón vamos a acelerar y a pretender uno de esos errores. Porque todos cometimos errores. Y yo aprendí ese error. Señor, no quiero volver a repetir ese error. Ayudame a cambiarme. Yo me acuerdo. Nuevamente. No me quiero volver a repetir ese error. No me quiero volver a repetir. Porque me dolió el cuerpo que tenía. Y yo me voy a renomar mi fe y mi confianza en Dios. Baja. con todos y eso es lo que hace Dios Dios tenía la esperanza Dios le daba al pueblo que daba lealismo daba consuelo y le daba a sus votos y se va con conclusión en el libro de la Geo ellos terminan diciendo que tienen que esperar al rey esperar a un mesilla, eso lo va a ver el que va a descender del linaje del que se va a ver lo asociamos con nosotros nosotros también esperamos un rey si esperas un salvador hay que ver lo que está pasando nosotros esperamos un rey ese es el Jesús ¿cómo lo voy a esperar? ¿cómo estoy esperando? hacia la fe conclusión es hora de esperar las promesas de Dios es hora de confiar firmemente en el Señor es hora de prepararlo para la llegada del Señor ¿cómo lo vamos a hacer? trabajando con perdón, trabajando con presonancia trabajando, valorando las cosas de Dios trabajando en santidad trabajando con fe y confianza en el Señor en el Señor en el Señor en el Señor yo creo que me encuentre trabajando así no en la actividad eso es cuando me voy a hacer cosas con Dios trabajar así no sé en qué tapas es lo que tienes que trabajar quizás tienes que trabajar en el mismo tiempo con Dios trabajar en el restaurante quizás en un hogar e involucrarse en el ministerio en abrir un grupo no sé en qué tapas cada uno no todos tenemos que hacer lo mismo hay en qué tapas cada uno para que el Señor quiere trabajar este año en nosotros en mí quiere hacer algo en mi lluvia otra cosa 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 alerta el defiende justo para perdonarnos y limpiarnos cuando las quieres estrenarte constantemente diciendo no podés chiñás vos pecas vos hiciste esto si a mi mujer reconozcavamos nuestro dolor corrijamelo que nos vamos a corregir y incongávamos en pasaros en 지os no le den lugar allá en el hogar en los lus transporting mengende Por lo que sea, correctámoslo, ajustamos, lo que vamos a ajustar, aprendamos de nuestros errores, vamos a fortalecer nuestras virtudes y vamos a trabajar con el Señor. Con eso de dar un sentido a nuestra vida. Ajeo no va a dejar ese mensaje, ¿no? Recuerden, examinar nuestra vida, examinen nuestro corazón, cómo hago las cosas en la santidad, ¿no? En mi casa, o sea, no solamente en el semillador, ¿no? Y por último, Dios quiere merecer. Dios quiere merecer. Hay todo, ¿no? Como iglesia e individualmente, cada individuo. Así que vamos a hablar de esta manera y que Dios haya marcado algo. Como lo ha dicho en mi vida, acá hablaba con Miguel, que diría que sabía que lindo que tuvo su margen. Casi quiero rincotar con Dios. Pero tomaste esa palabra. Y dice, anda, recuerdo. Es así, no es así. Y cada ritmo que lleguemos a la práctica de aquellas cosas que escuchemos, nos lleva a crecer y a madurar. Vamos a hablar. Amado Padre Celestial.